bronceadores caseros bronceador de zanahoria para dar un tono cobrizo a la piel mezcla dos cucharadas de aceite de oliva un octavo de litro de jugo de zanahoria y dos cucharadas de jugo de limón mezcla muy bien hasta que se mezclen todos los ingredientes y guardarlo en un bote de vidrio y guardarlo en la nevera recuerda agitarla bien antes de usarla bronceador con aceite de coco usa el aceite de coco directamente en la piel actúa como crema humectante y a la vez te dará un tono muy especial muy suave como como tocado por el sol y toma el sol en las horas de sol menos intensas bronceador con aloe vera o sábila extrae la gelatina mezclado bien con 10 cucharadas de aceite de trigo mejor conocido como aceite de germen de trigo y añade 20 gotas de esencia de coco mezclarlo todo muy bien colócalo en un lugar fresco o de preferencia en la nevera o el refrigerador recuerda ninguna de estas mezclas tiene factores de protección solar así que mucha precaución con eso y si quieren cuidar la piel pues agreguen o pongan este protección solar adicional recuerden no tomar sol en las horas no indicadas y este hidrátense tomen jugo de zanahoria que eso les dará también un mejor tono recomiendan también que para mantener el color del bronceado puedes tomar una cerveza después de haber tomado el sol y esto ha sido por hoy los bronceadores caseros o hechos en casa espero que les guste suscríbanse a mi canal compártanlo con sus amigos y denle pulgar arriba si les quiere muchísimo maqui alohatips aquí muchísimas gracias mahalo en el semino de la junta en cacopo que vio sí Gracias.